Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a crear por fin nuestro primer modelo 3D. Eso sí, vamos a empezar por algo muy sencillo. Vamos a crear un cubo como los que llevamos creando a lo largo de este curso. El cubo lo crearemos de una forma manual, es decir, crearemos primero sus vértices y luego le añadiremos sus caras y sus aristas. Empezar este curso por este vídeo es como empezar a ver una película a la mitad. No te vas a enterar de nada de lo que está pasando. Ya que en cada vídeo voy a suponer que conoces todo lo que se ha explicado en los vídeos anteriores. Y como no hay necesidad de estar repitiendo mil veces las mismas cosas, los vídeos durarán mucho menos y nos podremos centrar mucho mejor en el tema que estemos aprendiendo en ese momento. En la descripción encontrarás un enlace a la lista de reproducción con todos los vídeos de este curso. Hechas las advertencias oportunas, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer en Blender cuando queremos empezar a modelar nuestro propio objeto 3D es partir de uno de los objetos básicos que Blender nos ofrece. Así que vamos a añadir uno de estos objetos. Normalmente se suele añadir el objeto que más se parezca a lo que vamos a construir. Como lo que vamos a hacer va a ser un cubo, voy a añadir un cubo. Y vamos a entrar en el modo edición del mismo. Aquí tendríamos dos opciones. Una, eliminar todos los elementos de la malla de este cubo y empezar desde cero. O reutilizar los elementos que vayamos a necesitar. En este caso, quiero reconstruir este cubo partiendo únicamente desde este vértice. Así que selecciono este vértice, invertimos la selección y eliminamos los vértices seleccionados. De esta forma, nuestro objeto tiene ahora únicamente un vértice. Voy a pasar a la vista superior. De lo que se trata ahora es de ir añadiendo vértices a nuestro objeto. Una forma muy sencilla de añadir vértices es duplicando este vértice que tenemos aquí. Los vértices se duplican igual que duplicábamos los objetos en Blender. Si echáis un vistazo a vuestros apuntes, podréis comprobar que el atajo de teclado para duplicar objetos era Shift mayúsculas y la D. Así que para duplicar este vértice lo seleccionamos y pulsamos Shift mayúsculas y D. De esta forma ya lo hemos duplicado. Ahora lo posicionaríamos más o menos por aquí. Y haríamos clic con el botón izquierdo para confirmar. Yo lo voy a hacer de una forma más exacta. Lo voy a hacer con el teclado. Así que lo muevo en el eje Y dos unidades y pulso Enter para confirmar. Vamos ahora a añadir los otros dos vértices. Para ello seleccionamos estos dos que tenemos aquí y los duplicamos. Y pues en este caso lo voy a mover más o menos por aquí. Y el movimiento lo voy a hacer utilizando el teclado. Así que los muevo en el eje X, dos unidades y pulso Enter. Y ya tenemos la base de nuestro cubo. Ya solo nos queda duplicar estos cuatro. Para ello voy a añadir estos dos a la selección y los duplicamos. Y los movemos hacia arriba en el eje Z, dos unidades y pulsamos Enter. Y con esto, fijaos, ya tenemos la estructura en vértices de nuestro cubo. Ahora necesitamos aprender a crear aristas y caras. Esto se hace con la siguiente herramienta. Que podemos encontrar dentro de la barra lateral izquierda. Dentro de la pestaña Tools. En la sección Mesh Tools. Dentro de la subsección Add. Dentro de aquí tenemos un montón de herramientas que nos van a permitir añadir elementos a la malla de nuestro objeto. La herramienta de la que os estoy hablando ahora es esta. Se llama Make Edge Face. Que se puede traducir como crear arista o cara. Si os fijáis en el cuadro negro que aparece ahora, su atajo de teclado es la tecla F. Así que podemos realizar esta acción para añadir o crear una arista o cara. Haciendo clic aquí o pulsando la tecla F. ¿Y cuándo se va a crear una arista y cuándo se va a crear una cara? Pues eso va a depender del número de vértices que tengamos seleccionados al momento de realizar la acción. Es decir, al momento de hacer clic en este botón o de pulsar la tecla F. Lo vais a ver más claro con un ejemplo. Si seleccionamos dos vértices y realizamos la acción pulsando la tecla F, se crea una arista. Vamos a repetirlo de nuevo. Si seleccionamos dos vértices y realizamos la acción, se crea una arista. Si tenemos seleccionados más de dos vértices, por ejemplo tres, y realizamos la acción, se crea una cara. En este caso el cubo tiene caras cuadradas, así que voy a deshacer. Voy a añadir el vértice que falta y voy a realizar la acción para crear la cara. Y de esta forma podemos crear aristas o caras. Que se crea una cosa u otra dependerá de si tenemos dos vértices seleccionados o más de dos. Luego también podemos crear caras seleccionando dos aristas. Veis, selecciono dos aristas y pulso la tecla F y se crea una cara entre esas dos aristas. Y esto no tiene nada de misterioso porque, si recordáis, cuando tenemos una arista seleccionada, o dos, es lo mismo que si tuviéramos, veis, seleccionados todos los vértices de las mismas. De forma que al pulsar F se crea la cara entre esos vértices. Pero bueno, para que lo sepáis, que es mucho más rápido seleccionar dos aristas y pulsar F, que es seleccionar cuatro vértices y pulsar F. De esta forma podemos rellenar con caras de una forma más rápida. Ahora hay un pequeño truco que os quiero comentar, que seguro que os es de mucha utilidad. Y es el siguiente. Voy a pasar a modo selección de vértices. Cuando tenemos un vértice seleccionado que ya pertenece a otras caras y pulsamos la tecla F o realizamos esta acción, que es lo mismo, Blender va a suponer que queremos cerrar esta cara creando otra. Esa nueva cara se va a crear en base al vértice que tenemos seleccionado y los dos vértices que tiene a los lados. De hecho, fijaos, si pulso la tecla F o hago clic aquí, se va a crear una cara triangular entre este, este y este. Fijaos. ¿Veis? Y ya tenemos esta cara creada. Voy a deshacer, ya que a mí las caras triangulares no me sirven para nada en este objeto. Hay otro comportamiento que es, en vez de tener uno seleccionado, tener dos. De esta forma, como estos vértices pertenecen ya a otras caras, Blender va a suponer que lo que quiero hacer es rellenar con una cara el hueco que queda. Es decir, se va a crear una cara entre los dos vértices que tengo seleccionados y el vértice siguiente al que tengo seleccionado y el otro siguiente al que tengo seleccionado. De forma que, si pulso la tecla F, ¿veis? Se crea una cara entre esos. Y se seleccionan los dos vértices nuevos. Para que podamos volver a pulsar F y F y así cerrar el hueco que tengamos de una forma mucho más rápida. Voy a deshacer para contaros lo siguiente. Y no me voy a cansar nunca de repetirlo. Tener dos vértices seleccionados es lo mismo que tener una arista seleccionada. De forma que, con esta arista seleccionada, también podemos hacer lo mismo. Pulsar la F para cerrarlo. Y bueno, creo que esto ha quedado ya bastante claro. Voy a quitar la selección. Y ya hemos terminado nuestro cubo. ¿Pero realmente lo hemos terminado? Pues nos falta comprobar que las normales de este objeto estén correctas. Para ello vamos a hacer todo lo que aprendimos en el vídeo anterior. Vamos a mostrar la barra lateral derecha. Y vamos a mostrar también las normales de cada cara. Vamos a hacerlas un poco más grandes. Y fijaos que esta cara tiene la normal bien. Esta también. Pero el resto de cara, solo estas tres, tienen las normales bien. Esta cara, la de abajo y la de aquí, no las tienen bien. De forma que, fijaos que, si metemos este objeto dentro de un engine de videojuegos 3D, por defecto, solo va a mostrar esta, esta y esta cara. Ahora, vamos a simularlo en Blender, activando la opción Backface Culling. Veis, aquí tenemos un objeto que no se comporta correctamente. Para arreglarlo, pues lo vamos a hacer como vimos en el vídeo anterior. Pasamos al modo selección de caras, seleccionamos todas las caras y nos vamos a Mess, Normals y seleccionamos Recalculate Outside o pulsamos Control N. Y de esta forma, todas las normales de todas las caras del objeto apuntan hacia afuera y así hemos conseguido que sean visibles si vemos el objeto desde fuera. Y ya con esto, podemos estar seguros de que nuestro objeto se va a ver correctamente en un motor de videojuegos 3D. Voy a quitar el Backface Culling y voy a desactivar las normales. Ahora ya solo nos faltaría venir a File y guardar el objeto en Save As. Pero como este es un cubo que podemos crear muy fácilmente con el menú de Añadir de Blender, no lo vamos a necesitar guardar. Lo que sí vamos a hacer, por curiosidad, va a ser salir del modo edición, apartarlo y añadir un cubo para comprobar que el que hemos creado es exactamente igual y recordad que lo hemos creado a partir de un solo vértice. Voy a deshacer. Y ya pues simplemente comentaros que con todo lo que habéis aprendido hasta ahora en este curso, ya tenéis los conocimientos necesarios para crear cualquier modelo 3D que imaginéis. Eso sí, vais a necesitar tiempo y ganas, porque como habéis visto, por ahora este método es muy rudimentario, ya que todavía no hemos aprendido las herramientas que nos van a permitir hacer todo esto de una forma más eficiente, rápida y sencilla. Y eso será lo que iremos viendo a lo largo de los vídeos que quedan de este curso. Y bueno, espero que todo lo que habéis visto en este vídeo os haya resultado interesante, y ya en el siguiente aprenderemos otras formas de crear vértices y caras haciendo un modelo 3D un poco más complejo. Este vídeo ha sido posible gracias al apoyo económico de las siguientes personas. Cuanto más ayudas reciba, más tiempo y recursos tendré para crear nuevo contenido. Échale un vistazo a la descripción de este vídeo para saber cómo apoyar este proyecto.